Sí. No, en la mañana, güey. Mi mamá, güey. Y yo me acababa de despertar, güey. Y que mi mamá me pregunta. ¿A quién quieres más? ¿A Joso o a mí? Y yo, güey. Como me acababa de despertar, yo seguía como que procesando todo el pedo. Y me quedé callado, güey. Y Marco llegó exacto y dijo. Uh, se la pensó. No, güey. No. What the fuck, ¿de dónde? En dirección a prisión. Y ahora mi mamá puede tener la ligera... El ligero pensamiento de que te quiero más a ti. Vámonos, pibe. Vámonos, pibe. Vámonos, pibe. ¡Gracias!